De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el Tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Beniceli, Matías Franco, Pertossi Luciano, ya filiados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda y contra Violás, Ayrton Michel, Sinali Blas y Pertossi Lucas Fidel, ya filiados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la misma cuestión. Por todo ello, el Tribunal, por unanimidad, resuelve Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor Defensor Particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate, de Estado Civil Soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, Nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Saenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Zinali, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda, 473 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad, número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alejandra Guillén, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Beniceli, documento nacional de identidad, número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Están Zárate, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura. Nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, estudiante, nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Sarte, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, convocó autores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envía fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales, artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violás, argentino, documento nacional de identidad número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Eric Pisati, de Estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alcina, número 2340 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de Estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Moreno, número 565 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad, número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tártara, de Estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicilio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio, respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso, por secretaría, pónganse a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular domificado, doctores Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 de... Perdón, 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 estamos en condiciones de seguir con la lectura, hay alguna... Por favor, acérquese doctor. Por favor, por favor, retírenlo para que reciba... Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular planificado, doctores Fabián Raúl Améndola, tomo 45, folio 209 del Colegio de Abogados de La Plata, Fernando Burlando, tomo 27, folio 451 del Colegio de Abogados de La Plata, Facundo Raúl Emanuel Améndola, tomo 45 y folio 76 del Colegio de Abogados de La Plata, Germán Enrique Facio, tomo 5, folio 54 del Colegio de Abogados de Dolores, quienes abonaron los tributos de ley. Para ello se tiene en cuenta las premisas de los artículos 16 y 22 de la Ley de Honorarios Profesionales número 14967, la actividad desarrollada durante la investigación penal preparatoria, lo que implicó pedido y desarrollo de pruebas durante la etapa de juicio con producción de medidas en la instrucción suplementaria, asistencia a todas las jornadas de debate y con la obtención de condena como resultado del juicio. Por ello es justo que se fije la suma de 80 y us en forma solidaria, rigiendo en el caso de los artículos I-9, título 1.3, inciso U, tercer supuesto, 16, 28, inciso G, 51 y consecutivos de la Ley 14497 y artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, acordada 4.088, suma esta a la que se le adicionará el 10%, artículo 12, inciso A, de la Ley 6.716, más el impuesto al valor agregado de corresponder. Difierase la regulación de honorarios profesionales de vengados en favor del doctor Hugo José Tomei, tomo 1, folio 467 del Colegio de Abogados de Sarte Campana, por su rol de abogado defensor de los 8 imputados, aceptación de cargo a fojas 319, 507 y 544 de la investigación penal preparatoria para la oportunidad que acompañe las constancias de pago de los tributos de ley. Regístrese, notifíquese por lectura, artículo 374, párrafo final del Código de Procedimiento Penal, consentida o firme de esa intervención al juez de ejecución penal, artículos 25, inciso I, 497 y siguientes del Código Procesal Penal, 3 de la Ley 12.256, artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Remístanse con requerimiento de custodia al señor secretario encargado del área de efectos del Ministerio Público Fiscal Departamental, los objetos materiales de figuración en autos, haciéndoseles saber que quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal. Artículos 23 del Código Penal, 7 y 9 del Acuerdo 3062 del año 2002 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Firmado, María Claudia Castro, juez, Cristian Ariel Ravalla, juez, Emiliano Javier Lázari, juez. Ante mí, Federico Marmarasco, abogado secretario. Sin perjuicio de que las partes tienen acceso al sistema Augusta, donde ha sido cargada completa la resolución, por supuesto, se van a entregar por secretaría una copia en formato papel a cada una de las partes. Damos por finalizado el acto. Buenos días a todos.